Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, es tu forma de comunicarte. Dejame, yo sé lo que hago Ay, 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 espera Es que temazo Ay, 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 ay Me decís quién es ese zorro berreta que salió de acá No tengo ni la menor idea, Chiquet Ah, no tenía la menor idea Ah, sí, yo estoy borracho, pero todavía no veo doble Es que yo pensaba que eras vos Pero ahora me estás ganando conmigo, te das cuenta que eres de locos esto No, tú eres estúpido, vos estás loco y borracho Escuchame, estoy un poquito contento, no quiere decir que estés totalmente borracho Además yo vi perfectamente que el tipo te quiso comer la boca de un chupón No, yo le quería comer la boca de un chupón ¿Vos me querés matar? ¿Vos me querés matar? ¿Cómo le vas a... Me va a dar un... Tenía esa preciosura acá ¿Pero no me querés matar a mí? Yo pensaba que eras vos, te estabas por dar un beso a vos, papá Frita, ponerte contento No sé que pará, sí Sacando la vuelta de todo esto, o sea, seguí queriéndome Sí, claro que te quiero tanto ¿O el primer día? No sé, yo el primer día no te quería ¿No es cierto? Y no, me quedé simpático Bueno, pero... Demótrámelo ¿Qué? Con un beso No, no quiero ahora Amarré el beso que le ibas a dar el plazo No quiero ¿Cómo que no? Dale, dame un beso Chiqui, tenés una baranda chupi, hermano Bueno, no quiero... ¡Mira, escucha! ¡Sí! ¡Encucha! ¡Vamos, vamos! ¡No, no quiero! ¡Vamos, vamos! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, todo mal ¿Todo mal? Ajá ¿Me vas a algo para tomar sin alcohol? Un primavera ¿Qué ocurre? Constanza ¿Qué es justo? ¡Sos vos! No me puedo creer ¿Qué pasó con esas caderas? ¿Crecieron un poco de más? Te pido, Miguel No vengas a molestarme Porque tuve una noche espantosa Y lo único que me faltaba Era encontrarme con vos Eh, bueno, bueno Lo que empezó mal Puede terminar bien, ¿ves? Tú dejar de molestarme Cortala, Miguel Te presento a Palucho La novia de Martín Constanza Ex-novia ¿Por qué? Tu primo y yo portamos Uy, no me digas ¿Qué tenés que hacer hasta la 10 de la mañana? Basta, Miguel Basta, basta Please, basta Bueno, bueno Vengo de seguir a Martín De un tugurio de mala muerte ¿Tugurio? Sí, un conventillo en la boca Un lugar espantoso y fraumano Con gente que vive adentro Y encima le da ganas de festejar ¿Por qué no se mata? ¿Pero cómo habrá llegado hasta ahí, Martín? ¿A qué habrá ido? A seguir a una señorita, ¿no? No, deja, no la exasperes No, no, no Pero mirá, ¿a qué te gusta molestarme? No, no, no ¿En serio? ¿Te gusta lastimarme? Te quiero decir una cosa ¿Por qué no? Tomás esto Tranquilita el trajito que pediste Y mientras tanto no cortás ¿Cuál es la pena que te aqueja? ¿La pena que te embarga? Eso es muy lindo En serio Yo estaba pensando El día pasado ¿Cómo hace uno Si figura en el veraz Y éste se enamora De una marquesa? ¿Está permitido? No, era un chico Es muy chistoso Martín No se puede creer No se puede creer No se puede creer Baja la búsqueda Talín me igualé Talín Talín ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya sé qué pasó Te quisiste hacer el zorrito ahí, ¿no? El bandera, ¿no? Con la monita ahí, el salame Y te metí un cortito en la gama En segundo lugar Me doblé la pierna solo En segundo lugar No me quise hacer el zorrito para nadie ¿Y tercero? ¿Qué? Me mentís Me mentís Me decís a mí Que te cuente mi cosa Y vos que... En este momento Me vas a jurar Que no le decís una palabra De todo esto Ni a la monita Ni a las chicas Me trae ¿Viste barato? No ¿Qué le vas haciendo? No mate Se va a me uno, dale Pase Yo sentía que lo estaba Perciendo a Martín Porque me daba cuenta Que él se iba alejando de mí Pero ahora ya está Ahora ya sé que lo perdí No lo perdiste Él te perdió Tontita No tiene la menor idea Del diamante que dejó escapar Sí, pero la culpa de todo esto La tienen esos chicos amorosos Porque mi vida dejó de ser una vida Del día que aparecieron estos Tener un cuerpanito Tu vida, mi vida, la de todos No sé si sabés que Los incluyó en el testamento ¿Ves lo que te digo? Sí, ves lo que te digo ¿Ves lo que te digo? Y bueno, ahí es hora de empezar A tomar partido Algo hay que hacer Te morís ¿Y qué hacemos? Y bueno ¿Qué hacemos? Tocaste todo ¿Qué? 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 En el primer momento en que te di Me di cuenta que era una mujer Que sabía perfectamente lo que quería Y me dije Palucho, esta mujer sabe lo que quiere Y dice lo que piensa Me voy a ir al baño Y cuando vuelvo Me cuentan Muy bien, anda Te esperamos Se saca el cinturón de castidad y vuelve Escúchame La línea sucesoria está mi primo Después yo Con ella Y no No me vengas ahora Con que te vas a echar atrás Porque tenemos toda la... No, no, no Vos fuiste a ver a la persona Que vos conocés De juzgado Yo hice todo lo que tenía que hacer Ahora te falta a vos hacer tu parte Ah, muy bien Voy a hacer mi parte Mira Perdón, señorita ¿Cómo se llama? ¿A dónde va? Estoy dando un curso de camasutra Ay Me vengas a lastimar ahora Que tenemos un día bravo por delante Ay Pero creo que nos va a ir bien Que que pará de bailar Que ya apagaron la música ¿A qué? ¿A qué van a apagar la música? ¿A qué no apagaron la música Hasta que el macho lo diga? Pero si se terminó la fiesta Que que por favor Andá a meter la cabeza abajo de la ducha Así te despertás, dale La cabeza abajo de la ducha Acá no se te va nadie Ni se termina nada Hasta que yo diga No escuchaste Quiero barrilito, barrilito De cerveza de nuevo Que que no ve que se fueron todos Que ya no quedó nadie Acá no se va nadie Larga eso Que las armas les cargue al diablo Pero si eres fogueo, tonta Mirá ¡Quique! 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 ¡Quique que he de vivir con la pistola! ¡Pero ellos no avisan! ¿Por qué no te vas a dormir Y te dejabas joder? ¡Me voy a ir a otra fiesta Que haya mejor onda que acá! Andá De que te denunciamos Por asesinato Un intento, va Voy a matarte Después me lo doy Guardo el cielo ¡Quique! ¡Quique! Ay, ¿dónde está Quique? ¿Qué? A ver, tengo al hombre montaña Durmiendo en mi cama Con una piba que no conozco A mí no me mire Porque yo estoy muerta Acuérdense en la cama del Quique Después que su hijo se arregle Pero vos estás loca, monita Y si se pone en la sala El ñequeñeque, ¿yo qué hago? ¡Aplaudo! La montaña está fusilada Es hasta el mediodía Voy a no abrir un ojo Voy a otorrar ¡Déjelo, déjelo! ¡No voy con poquete! Voy a preguntar una cosa ¡Venga, venga, venga! ¡Pasa! ¡No me echen más! No tengo ni idea Quién era el zorro trucho No, Leca Pero si te arroja No te haga la gila ¿Vos sabés? Ah, sí, soy gila Porque no sé A ver, vos Gato barato ¿Sabés quién era? Bueno, bueno Che, monita Tampoco te pongas Sí, viste, sí Obvio, mona Era Martín Quesada Gruma ¿Qué va a hacer Martín acá? A ver ¿Qué va a hacer? Vení a darte un beso ¿Te cabe alguna duda? Ah, sí ¿Cómo sabía el que cabía una partucha? Por José Porque yo se lo dije sin querer, nena Por eso Entonces le bateó la posta Se clavó la capa esa del zorro Y se vino de incógnito ¿No lo decís? Ay, monita Así es fácil Yo te voy a decir Sabés lo que vos tenés que hacer Porque el zorro que se fue de acá Se fue, viste, medio cojito Así que cuando vos mañana Estás atenta Y si ve alguno que anda ahí ¡Lui! 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 El zorro, mona ¿Quién es Luis? El que te dejó así, monita Martín, ¿qué te pasó? Nada No sé No sé de qué me estás hablando De la pierna, Martín ¿Qué te pasó? Alfredo No me pasó nada Y en esta oficina Nadie va a saber que yo estoy rengueando ¿Está claro? Si vos lo decís Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Excelente Mi mejor momento Qué bueno ¿Cómo durmió? Bien Impecable La mejor noche de mi vida Me dieron mucho ¿Qué pasa? No, nada Me pareció ver una cucaracha De esas que se meten donde no deben Y sin permiso Cucarachas acá, ¿no? Por Dios Y Miguel nunca llega a tanto Permiso ¿Te traes un café? Sí, por favor Sí, por supuesto Se lo llevo a su oficina Por favor Bueno, cómo no Vaya No, no, no Andamos nomás No, no, no Vaya que yo lo espero Anda nomás Por favor En mi oficina Anda nomás Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Qué pasó? Voy a ver las consecuencias De cuidar tus bienes A sol y a sombra ¿Qué te pasó? El estud Me piso una yegua Diría No, no Un caballero No tiene memoria Como me decís siempre No me incita Porque yo no lo voy a hacer Porque no es mi área ¿Viste? Que no es mi área Mora, ¿qué haces? Perdóname Yo prometí que no le iba a hacer mal Lo que pasa es que Me enteré que fue el zorro Que entró a mi cuarto ¿Qué es Ada Gru? El petiso le jugó Miguel ¿Qué me dirás? Si yo estoy en shock No, sí, pero porque Ahora que vos lo decís A mí me pareció ver a Contancia Y a Debbie ¿A que estábamos todos? No, pero El zorro no fue el petiso, Mona ¿Eh? ¿Cómo se ve? Porque fue que es Ada Gru Porque yo le vi que parecía Al cojito de la carnicería ¿Viste? ¿Vos decís? Sí, lo voy a agarrar a mí Vamos, chicos Levantándose No, esto es demasiado Demasiado Para mí han romitado Toda la noche Como saco ¡Ay, qué baranta! ¡Ay, no se aguanta! ¡Dale, nene! ¡Dale, nene! Moviendo, dale Vos también, nena ¡Dale! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¿Qué? ¿Tenés un saco muerto Allá adentro? ¡Qué, vení! ¡Ay, no va, no va! ¿Y es el que era ocupado ahora? No, está desocupado Anda rápido Porque si te lo agarra la tuca Se queda a vivir adentro ¡Dale, nena! Moviendo los cuartos Vos también, dale, dale, dale ¡Ay, no, va! ¡Ay! ¡Mamá! No, sí ¡Ay, bueno, por su amor ¿Me traes el desayuno? ¡Un cabrón!